Buenas noches a todos Dicen que por las noches No más se le iban puro llorar Dicen que no comía No más se le iban puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cantar Ay, 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 ay Reía Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Y una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Morán Esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A querer es en la desdichada No es otra cosa más que su alma 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 Pero yo también a respirar De amore Cucurrococú 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 Paloma Ya no le lloré Muchas gracias